En una mesa, señores, perdí lo que más quería Era una medalla de oro que me dio mi madre un día La jugué por un tequila, malaya, la suerte mía Un domingo en la mañana, un amigo me avisaba Que la mujer que yo amaba, con otro hombre se casaba Me dirigía a la cantina, a ver si allí la olvidaba Serían las once o las doce, o las dos de la mañana Borracho ya sin dinero, la sinfo no la tocaba Me desprendí la medalla, que era lo que me quedaba Dicen que yo llegué al baile cuando la aurora rayaba Y al ver en brazos de otro hombre, a la mujer que yo amaba Le descargué la pistola, cuando de mí se burlaba Por eso traer de las rejas, al cielo perdón imploro Matarla no me arrepiento, aunque fue mi gran tesoro Lo que lloro y lo que siento, es la medallita de oro ¡Jajaja! 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 CC por Antarctica Films Argentina